Hace algunos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha renunciado. Esto lo anunció en conferencia de prensa y tenemos a continuación los detalles. Veamos. Señor Mesa, Camacho, no hagan eso. Eso es totalmente inhumano. No podrán aceptar. Y yo dije en las reuniones, yo nunca voy a renunciar. Quiero que sepan mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. No debe haber eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difunda. Repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda, antipralista, es nuestro pecado. Pero repito, no termina aquí hermano Álvaro. Vamos a continuar. Mejor salvar la vida. ¿Qué me dijeron mis compañeros? Y ya estaban atentando con nuestras vidas. Si pasa algo con Evo y Álvaro, vas a dar responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho.